Vamos a escuchar la música, los cantores y cultores que están en estos momentos en la tarima principal de la plaza de los museos donde ya está el presidente de la república, Nicolás Maduro Morozo. Buenas noches a todos y todas. Daniel Biglietti, del Uruguay, de la América, que es como decir, alí primera. Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, bienvenidos a este pedacito de Uruguay que los espera aquí arriba, de parte del gobierno del Frente Amplio y del presidente Mujica, del Uruguay, de Mario Benedetti, de Eduardo Galeano. Les quiero ofrecer una canción recién nacida, una canción recién nacida. Como no la conocen, quizás no sea tan fácil sobre el final corearla. Yo les haré un gesto para corearla. Y además, como alguna vez canté cerca del presidente Hugo Chávez, hoy me toca cantar cerca del presidente Nicolás Maduro, que sé que también canta. Bolivariana se llama. Era muy bravo aquel tiempo duro en que el petróleo era de furios, privilegiado dueño del lujo, mientras de a pie, y aunque eso duela, andaba el pueblo de Venezuela. Años de lucha y a toda selva, cuando se alzaba Fabricio Ojeda, y resonaba el canto de Alí, que de primera se volvió espuela, para el avance de Venezuela. Hoy el futuro dice presente, sin olvidar tan hermosa gente, que marco senda compañerismos, pensó la tierra bajo la suela, bien repartida de Venezuela. Carlos Lamarca, Omar Torrijos, y otros soldados de nuevo signo, enfrentan dogma de las escuelas, que de tortura todo lo enseñan, no habrá verdugos en Venezuela. Llegaron tiempos bolivarianos, tiempos de vida mano por mano, tiempos hermanos, bien pueblo adentro, en que el petróleo ya no reniega, su pertenencia a Venezuela. Y cuando Chávez el comandante, como el poeta aprendió a tirar, contra miseria y desigualdad, bolivariano que vuela y vuela, construye libre otra Venezuela. Ese hombre es patria, lo dice Alí, quien ya no pudo llegar aquí. Ese hombre es patria, lo dice Alí, quien ya no pudo llegar aquí. Nos pasa el cuatro para corear, que aunque a los contras mucho les duela, bolivariana es Venezuela. A los secuálidos le gritamos, bolivariana es Venezuela, no dejaremos que no la quiten, bolivariana es Venezuela, vamos bien juntos miles y miles, bolivariana es Venezuela, el juramento está bien maduro, bolivariana es Venezuela, no habrá cañones ni habrá misiles, bolivariana es Venezuela. Y en mi Uruguay, en Pueblo Bolívar, bolivariana es Venezuela, y construiremos abriendo brecha, bolivariana es Venezuela, bien juntos todos los compañeros, bolivariana es Venezuela, porque aquí nadie, nadie se rinde, bolivariana es Venezuela, resistiremos codo con codo, bolivariana es Venezuela. Venezuela es Venezuela, y oh, y oh, dale duro a ese pilón. ¡Bravo! Gracias, Biglietti. ¡Qué honor tenerlo! Tantas luchas. Gracias, camarada. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas otra vez. Estamos aquí en el lanzamiento de la nueva televisora digital, Conciencia. Realmente es un suceso todo lo que acabamos de ver, una belleza. Estamos iniciando una nueva era de la televisión venezolana. Y estoy seguro que esto va a ser una revolución televisiva y cultural de Venezuela, y un poco más allá. Estoy más que seguro de eso. Porque estamos claros en lo que queremos. Sabemos cómo hacerlo, y tenemos con qué hacerlo. Así que esto va a ser algo maravilloso para las generaciones del futuro, y para nosotros también, para educar a nuestros niños, entretenerlos, formarlos, llenarlos de valores, hacerlos niños alegres, jóvenes alegres. Adelante. Así es, queremos patria, presidente. Aquí está el punto de cuenta a través del cual el presidente Hugo Chávez, nuestro líder supremo, aprobó la creación de este canal. Aquí está al frente del canal Gustavo Castillo. Aquí se le pide respetuosamente al comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, la creación de una fundación del Estado que lleve por nombre Conciencia Televisión. Y aquí está su firma, la firma del comandante. Puso bien, aprobó los recursos vía ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, y nos pidió celeridad y eficiencia. 11 de octubre. 11 de octubre. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive!